Hola, soy Erick Ravello, soy director creativo de Fábrica y estamos aquí presentando la campaña It's My Time de Benetton. Bueno, es una especie de investigación de qué cosas son las nuevas tendencias, es una especie de análisis de la diversidad de gustos, comparaciones incluso entre diferentes culturas cómo interpretan el fenómeno de la moda, en cierta medida. Y nosotros estábamos interesados en alargar ese radio de acción de esa buena intención que es ir a ver qué cosa es la moda real de la calle, de los chicos. Cómo sienten ese fenómeno. No es lo mismo ver cómo se representa o cómo se mueve la moda street en Argentina que meter un chico argentino al lado de un chico del Bangladesh y que eso, digamos, sea la esencia y el esqueleto de una iniciativa. Nos gustaba la idea de dar voz y dar espacio a eso que nosotros llamamos en cierta medida street fashion, pero desde el punto de vista global. Y bueno, pienso que Colors empezó un nuevo periodo, un nuevo camino que es muy ligado también al mundo web, al mundo online, que representa gran parte de la vida de los chicos de esta generación. Cuando empezamos a hacer este número sobre los adolescentes con Colors, democratizamos incluso la redacción de la revista, creamos un sitio web donde la gente nos mandaba historias. Y sí, decíamos, estamos buscando tribus, estamos buscando cosas raras. Y fue extraño ver cómo una pila de gente en diferentes partes del mundo nos estaba mandando cosas que nosotros no podíamos encontrar en Google. que estábamos haciendo investigación y no lo podíamos encontrar esas cosas. Entonces empezamos a darnos cuenta que ese era el camino, que era empezar a dar espacio a fotógrafos, a creativos, a escritores, que nos estaban proponiendo historias sobre chicos en el mundo. Y cuando nos empezamos a divertir con lo que nos estaba llegando, empezamos a individuarla, a ver el camino, empezamos a ver un poco la luz en el túnel, ¿no? Ve para allá. Y entonces nos gustó incluso mucho la manera de realizar ese Colors, que fue muy participativo. Fue la primera revista que nosotros tenemos noción interactiva, con contenido video y con la realidad aumentada. Básicamente It's My Time es un poco la necesidad de que no nos bastaba un Colors y que dejamos muchas cosas afuera que nos interesaban, muchas historias. Y bueno, pienso que para calmar un poco la sed decidimos ir un poco a alargarlo y a crear una cosa participativa como It's My Time, ¿no?